La verdad que yo no entiendo lo que en este mundo pasa Hay tanta mata, mucha mierda, mucha farsa Los vecinos reclaman sus derechos y lo que le hace falta Mientras políticos corruptos escapan Siguen la miseria y nadie hace nada Solo quieren tener un hogar y el pan en casa Somos hermanos, cuidémonos, cuidémonos las balas Somos hermanos, cuidémonos, cuidémonos las balas Y la miseria y nadie hace nada No me da triste saber cómo la gente maltrata Ya hasta los que no son de la raza No sienten lástima, ya por nada, ya por nada Es normal ver hoy matar una fulana Somos hermanos, cuidémonos Cuidémonos, la espalda Somos hermanos, cuidémonos Cuidémonos, la espalda Música 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 Música